Bienvenidos a un nuevo vídeo de Caravana en Ruta. Tenemos con el volante a La Habana y atrás tenemos a Noé y a Roy y dejamos a Sabi en casa. Y este será un gran viaje o largo viaje. Tenemos por delante dos semanas de viaje de camino y nos pactamos saliendo de Galicia y lo único que tenemos fijao es que hoy es domingo y el jueves tenemos que estar en París. Tenemos domingo, lunes, martes y miércoles para estar allí tranquilamente durmiendo y jueves nos vamos a Disney Studios. A partir de ahí diez días para volver sin ninguna prisa. No sé si vamos a ir por el centro, si vamos a ir por la costa, no sé si vamos a volver por el centro o volver por la costa. No lo tenemos casi nada preparado, solo tenemos fijao el día 8, nada más el jueves. Y muchos diréis, mira estos ahora como tienen autocaravana se van hasta París y con la caravana no se atrevían. ¿Qué dices, Vane? Totalmente equivocados, porque hicimos este viaje hace cinco años. Hace cinco años hicimos este mismo viaje. Subimos con la jazz, paramos en todos los castillos de Loira, llegamos hasta París, de París fuimos después hasta Normandía, a la Bretaña, bajamos por la costa y llegamos de vuelta al País Vasco. Señora, sin ningún problema. Sin ningún problema, parando en mil áreas, granjas, bodegas... Contremos la comparativa. Exacto. Viaje a Francia en caravana y en autocaravana, pero ya anticipamos... Mantente a la derecha para permanecer en el 634. Que se pueda hacer. Prácticamente el viaje va a ser mi parecido. Habrá algún detalle, pero nada más. Cuando hicimos el viaje previo con la jazz, yo no grababa ni, o sea, no tenía canal ni se me ocurría, ¿no? Pero bueno, tengo bastante cosas documentadas, algún vídeo, muchas fotos e iremos haciendo un poquito la comparativa de un viaje y del otro. Así que este viaje va a ser un poquito presente y pasado, volviéndonos en los dos tiempos. Ahora, qué tal sale. Seguramente aquí salga una serie poco larga. Bueno, hubo un cambio. Cambiamos un viejo por otro. Sí, claro. Aquel viaje lo hicimos con Xavi y con Noé. Este viaje lo vamos haciendo con Roy y con Noé, que son unos fans de Marvel y del mundo Marvel y todo eso. Así que iremos a Disney, pero no a la parte de Disney y de Mickey Mouse y todo eso, sino solamente que tenemos a Marvel Studios. Estudios Marvel. Estudios, a... no se llama así. Estudios Marvel, se llama... Disney Studios, se llama. Está la parte de las películas y todo eso, de Pixar y todo eso. Vale, cuidado con ese camión, Vanessa. Cuidado con ese camión. Vamos a acampar con todas las de la ley. Fijaros, Vamos en ruta, paramos en una pequeña capilla que hay aquí, con este castiñeiro inmenso, castaño, y fijaos, vamos a comer, en vez de comer dentro, pues comemos aquí fuera, como cualquiera persona que vaya con coche ¿Qué tal estáis chicos? Bien, de maravilla ¿Qué tenemos de menú, Vane? Esaladita y empanada marinera Muy bien pues Pues no me lío más, me descalzo, nos vamos a este tatami y a comer, venga A tomar, me gasto el cafecito y volvemos Ay, yo ahora me quedaba aquí un ratito durmiendo, pero vamos, como Dios Y esto es lo que veo desde aquí No está mal Yo ahora mismo me he echado una siesta, pero vamos Menudo plano cenital, seguro que me está sacando la papada, sí Bueno, pues la verdad es que Vane se contra el crucito cojonudo, ¿eh? Debajo de este castiñeiro inmenso, a la sombra Sacamos la mantita para afuera Comimos aquí de maravilla A veces nos ponemos demasiado locos con lo de acampado, no acampado, no sé qué Esto lo haré con cualquier persona en un coche ¿Eh? ¿Lo veis? De hecho hay un coche ahí, mira Aquí está la capilla La autocaravana Genial Bueno, vamos a acabar de comer Vamos a tomar un cafecito Y seguimos en ruta Bueno, ¿qué Vane? Ya estamos en Santander Ya dimos un montilón hoy, ¿eh? 500 y pico kilómetros Y ahora vamos a dormir en un camping En un área privada En Camping Carruente Muy conocida Nosotros nunca fuimos ¿Te acuerdas por comparación Donde dormimos en Santander Y que nos pasó En Cantabria Cuando fuimos con la caravana Este mismo viaje ¿Te acuerdas, Vane, que nos pasó a las 5 de la mañana De aquella en Cantabria Aquella noche con la caravana jazz? Metralletas ¡Écoles! Pues a las 5 de la mañana estábamos durmiendo Y de repente empezamos a escuchar Un golpe como de algo en la parte de atrás Xavi se le ha disparado de la helicera Que bueno, que moría de miedo Y todos despertamos Y de repente en silencio ¿Qué fue eso? No sabemos. Al cabo de un segundo es otra vez. Después, silencio. ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Quién nos estaba atacando? Bueno, todos de pie, en gajoncillos, allí, a caravana, que demonioséis, vindo por la ventanilla, hasta que descubrimos que era un aspersón. Porque fuéramos un área, estaba completa, aparcamos fuera, en una zona jardinada, y el culo de la jazz volaba encima un poco del jardín. Y a las cinco de la mañana arrancamos el riego, y cuando el aspersor llegaba al culo de la caravana, ta, 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 volvía a trrrr, y volvía otra vez, ta, 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 y así seguido. Total, que tuve que ser elástico en la mañana, mover un poco el aspersor para que llegara justo, si llegara a la caravana, y se volviera. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Esa fue de las anedetas más. Bueno, hace gracia, pero en el momento nos cagamos, ¿eh? En el momento nos cagamos. Bueno, nos queda nada, 20 minutos, a ver si grabamos un poquito en el... en el área para verlo, o mañana a la mañana, y seguiremos. Es aquí, es aquí. Tu destino está a la izquierda. Espacio, ¿eh? Espera. Espacio. A la derecha, 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 aquí. A la derecha. A la derecha. Estás bien pegado. Aquí era la maquinita, ¿no? Sí. Y si no, llamarlo. Vamos a hacer un pequeño inciso. Fijaros en el sonido del motor. El ralentí estaba muy alto, prácticamente en parado, hacía mucho ruido. Y ese ruido era clave para los problemas que llegaron después. Yo simplemente notaba que el ralentí estaba muy alto. Ya lo había percibido días atrás y no sabía qué pasaba. Simplemente veía que, de forma aleatoria, en vez del motor estar con unas revoluciones mucho más bajas, estaba el solo mucho más alto, como si estuviera intentando compensar algo. Ya está. Reto para atrás y listo. Dale, dale, dale. Vale por ahí. Vale, vale. No hay nada más agradable que encontrarse con unos amigos en ruta. En esta ocasión, con la familia de la Gumercinda, Víctor, Mónica y Claudia, que además tuvieron que dejar su imprenta en nuestro caderno de bitácora. Y como no tenían pegatinas, Claudia hizo un dibujo súper chulo de la Gumercinda, su Carabelaire 486 Autónoma. Amigos, nos vemos en ruta. ¡Chao, maño! Vamos a ver a Vane cómo habla con la francesa. No se lo ocurra. Porque en Francia... No sé si le llego. En Francia hay que hacer siempre manual porque te detecta como camión. Mira, pues se lleva por ahí. Y la defraerencia es bestial. Pero ahí pone prohibido camiones. Sí. Es bestial que en la región eran 18, 19. Aquí hay 6,50 para las autocaravanas. A ver cuánto marca la pantallita ahora. Arímate bien a la izquierda, Vane. Ya, ya, ya. Si no, no vas a llegar. No le voy a llegar igual. Lo tengo clarísimo. Una que es pequeña. A ver... Nosotros tenemos el... El TPV, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El OVE, no? ¿Cómo se llama a esta hora? ¿Se llama OVE? ¿El OVE? ¿El OVE? El OVE era antes. Creo que no tiene tu nombre, ¿no? No, no da igual el pago. El VIA-T. Mira, 18 euros. 18 euros. Acércate, tienes que dar el botón de hablar, Vane. Ya, ya, ya. Pero relájate. Que tendré que poner el prenda de mano porque me tengo que colgar de la ventanilla. Por un puto muerto. Venga, Vane. Ya está. ¿Y dónde está el botón? Allí a la derecha donde está el telefonito y el altavoz. A ese. ¿Se sacan pincar? Ok. Ya está. Muy bien, mira. Pasó 18 a 6.50. Casi nada, ¿eh? Párate ahora. No bajaste de todo el freno de mano. Ahora. Son las nervias, son las nervias. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, Manés, aprobado, ¿eh? ¿Esperabas menos de mí o qué? No. Por eso estuvisteis practicando. Se saca pingar. Se saca pingar. Un coche de camping. Está bien gracioso como le llamaba las fotocaravanas, ¿eh? Un coche de camping. Bueno, venga, vamos allá. ¿Cuánto nos queda? Para 43 minutos. 45 minutos para... Vamos a parar la duna... Duna Dupilat. Atención, qué locura. La duna Dupilat. Mirad dónde quedan los árboles. Estamos en la hora del atardecer, anochecer. Viene la gente a morir. Con pizzas, cena. ¡Oh, mirad todo eso! ¡Mirájate! Pues bajaba, su niño, suena, suena. Pues cuesta, ¿eh? Buah. No se ve fácil. No, encima aquí. Vamos a hacer la zona del mar, venga. Todo el mundo viene con la cena para ver la puesta de sol. Qué locura. Hace seis años estuvimos aquí y no había ni Dios. Éramos cuatro pelagatos. Y mirad ahora. ¿Qué te pasa? Qué cuatro. Estábamos prácticamente solos. Es que luego no puedes subir. Noe, para, para. Para, noe. Noe, mejor tirado. ¡Me voy! No, Roy. Mucho más abajo. Ah, vale. ¡Vuelve! Noe, vuelve. Tienes que empezar por ahí, más o menos. Cuidado que pase. ¿Qué, Vanessa? Vanesinha, ¿te acuerdas cuando estuvimos aquí hace cinco años? Bla, 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 bla. ¿Te acuerdas cuando...? ¿Qué, Vanesinha? ¿Te acuerdas cuando estuvimos aquí hace cinco años? ¿Cómo era esto? Era un desierto vacío. Por lo menos cuando vinimos nosotros... Joder, vinimos en agosto, en julio también. Vinimos en agosto. Venimos en las vacaciones. ¿Hoy qué día es de la semana? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Vinimos, no recuerdo qué día, pero me imagino que en agosto dará igual el día que fue. Pero estábamos nosotros y a la distancia, mucha distancia, había otro... unas personitas por allí. Pero no había nada más. A ver si se ve por ahí por detrás la gente que está subiendo todavía. De hecho, puedes poner la imagen de la otra vez. Sí, sí, intercalando fotos antiguas y nuevas. Esto es una locura. Esto es la Gran Vía de Madrid. Está llegando la gente aquí a cientos. ¿Por qué? Porque llegamos, nos acercamos a la hora de la puesta del sol y esto viene a la gente, los franceses, con sus pizzas, con la cena, con no sé qué. Una locura. Una locura. Y claro, antes podíamos aparcar todo por ahí. Iba a la carretera, todo por allá, a la zona del fondo. Y ahora está todo prohibido aparcar. Hubo un incendio, quizás fue por el incendio. Hubo un incendio, se tuvo un montón de pinos allá. Ya la centralizaron en un parking y de hecho, esa zona de acceso al parking está puesto con cinevares, tiene cafeterías, tiene información, la recreación. Es porque hay detenciones. Sí, o sea... Tienes de souvenirs, baños... Y antes no había esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo tienen mucho más centralizado. Todo el mundo entra por aquí o a través del camping y ya está, se acabó. Hay dos, tres campings que están ahí prediscutidos entre los árboles, pero es criminal. Y los hijos se quedaron atrás. Bueno, no erró y bajaron y ahorita no se puede. Ahora están abajo agotados. Están agotados allá abajo. Por allá. Estas hormiguitas que se ven. Por allá. El sitio es espectacular porque esta duna, yo no sé qué altura tiene esto, pero mira dónde quedan los pinos, joder. Estos pinos que pueden medir. 10 metros, 8 metros, no sé. Y aquí estamos, ¿qué? A 50 metros de altura o más. Lo documentaré para ver. Después hay que ver aquella vista desde allí que era muy bonita. Es que, mirad, voy a girar la cámara para ver. Estamos en la parte de atrás de la cresta. Todo el mundo está por la parte de ahí ahora, que es la zona donde se va a poner el sol. Ahora vamos a ir nosotros también. Pero mirad, todo el mundo está en la cresta, en la heladera de allá. O sea, si quieres estar solo te vas a quedar zonada ya caminando y listo, ¿no? Pero mirad qué locura de sitio. Qué locura de sitio. Claro, todos los sitios chulos se saturan, es lo malo de esto, pero mirad qué pasada. Mirad la de gente que sigue subiendo. ¿Vale? Mirad, voy a grabar por aquí para que lo podáis ver bien. Qué locura. Mirad. Qué pasada. Allá abajo hay unos que tienen hasta una mesecita con copas de champán y todo. Estos franceses son nivel tope, ¿eh? ¿Dónde están, bueno, eh? El lado del Pilar. El Pilar. A la altura, por donde subimos, excavamos todo esto. No, ahí se vea el deprimido. Vamos a buscar abajo. Cvä. Vamos a buscar abajo. Vamos a buscar abajo. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.